escuchen las siguientes declaraciones lo que al alfa le tomó 20 años construir y ahí lo hizo un baño el diablo eso tuvo que doler mentira quién es la que sabe de lo de tu entrar telecable y tiene que saber de toda la noticia huele a historia bueno el alfa nunca y ojo con ella ojo con jaylin que está haciendo música buena una pregunta tú que está viendo el vídeo que fue lo que químico intra mega se fumó antes de ir a hacer esta entrevista bien escucharon esta declaración es que lo que el alfa hizo en 20 días ya el in la mavera lo hizo en un abril y cerrar de ojo cuál de ustedes están de acuerdo con estas declaraciones de químico intra mega te voy a decir una cuantas razones por lo cual yo entiendo que y el in a mavera todavía no ha superado al alfa el jefe pero primero es concierto masivo el alfa es una gira en eeuu masiva luego el estadio aquí en la república dominicana full en pr me entiende también el madison no hay su pequeño como 4000 personas pero lo reventó full y lo otro es que el alfa el jefe está cobrando por encima de los 400 mil dólares por show y jaylin la mavera no va a pedir 400 mil dólares por show y tampoco se lo va a dar se lo van a dar porque cada quien cada quien sabe lo que vale en verdad cuando una gente está falta de sonido cuando una gente no está pegada siempre dicen cualquier cosa en cualquier entrevista yo en lo personal todavía jaylin no tiene la capacidad para llenar un estadio como lo hizo el alfa el jefe como lo está haciendo en el yunare pala para allá como el alfa reventó me entiende si ya el in en verdad tiene una acogida grande pero tenemos que ver los resultados ya el in mi gente lo que ha hecho prácticamente son tres canciones entonces no me diga que con tres canciones ellos han jaylin ha superado jaylin ha superado los 20 o 15 años de carrera del alfa el jefe la canción con amor noble a la bachata que tiró que tiró ahora y el tema con cisnay que está número uno global si está pegada mi gente otro dato interesante ya el in suena en todos los medios no por su música no es por su música es por su controversia y los artistas que se pegan a través de controversia su artista se olvidan rápido aquellos artistas que se pegan con su música que hacen que los medios hablen de ellos por su música por su talento son los artistas que perdura si hay que hacer su controversia pero la tipa es más controversia que música ese es mi comentario y yo entiendo que todavía jaylin no ha superado al alfa el jefe mi gente para mí no no sé para ti ahora escuchen donde topopo les responde a moluco por aquellos comentarios que hicieron en contra de jaylin lamaviral sobre las declaraciones de molusco y su equipo de trabajo sobre jaylin lamaviral no sólo molusco no sólo molusco todos los medios boricua están en contra de esa muchacha nosotros le hacemos su comentario en contra de jaylin pero comentario equilibrado pero cuando vemos programas internacionales que mencionan esta muchacha porque sabe que ahora mismo ella tiene la pampara prendida muchos programas de puerto rico que no creen en el dom y así yo le dicen que tratan el dom y que cree que el dominio en sucio en un ratrero bueno lamentablemente los dom y somos somos los más duros y somos tan duro y somos tan duro que ustedes tienen que mencionarlo para coger vio lamentablemente es así así que el comentario de molusco y el tal ali es un comentario que no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido lamentablemente ustedes se quedaron atrás lamentablemente pueden decir cantafeo que no sabe cantar que te lo otro pero lamentablemente viene un artista internacional atrás de ella a invertir a darle todo lo que ella pida para él lograr su objetivo pero no lo está haciendo gratis está invirtiendo así que qué esperan ustedes de molusco y el equipo de trabajo que yo tienen para ello todo el dominicano no sirve para ello el dominicano no tiene talento para ello el dominicano siempre tiene algo y cuando se la creen da a un dominicano es a la mala para joder a otro así que olvídense de eso y de la manda a esos cronista de pacotilla que para tener view en su canal de youtube tienen que mencionar a un dom y porque lamentablemente su misma gente no le prende el canal de youtube lamentablemente lamentablemente